¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será Si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Semos nomás y al mundo salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Sigámosnos como hasta acá Prometiéndome que no entendiste Digamos fue Si algo está mal Cumple sus sueños ¿Quién resiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!